Hola amigos hoy les traigo un nuevo creepypasta titulada masacre en la fábrica vs instinto asesino charlie vs yun la historia comienza con charlie saliendo de aquella cueva donde anteriormente había desarrollado su exitosa masacre traía consigo una cha y se dirigía a ponibil a vengarse de todos aquellos que lo llevaron a la locura por sus constantes burlas iniciaría una nueva masacre en el pueblo ya en el camino observó a un poni rojo el cual se dirigía al bosque no dejaría huir a nadie todos lo pagarían de inmediato va donde le lo sigue cautelosamente para asesinarlo pero se detiene al ver que llegaron a lo que parecía ser una fábrica el poni entró y charlie lo esperó un rato por si había mas víctimas que eliminar de pronto escucho un grito como de una potranca charlie entro de inmediato a ver que había sucedido y observo al poni rojo tirado en el suelo en un gran charco de sangre al parecer alguien le había atravesado un gancho de carnicero en el abdomen lo que vio a continuación lo lleno de mucha sorpresa un ser de su misma especie estaba torturando a una pequeña pegaso el ser frío llevaba una especie de overall industrial similar al que traía puesto solo que de diferente color y un poco mas nuevo quien demonios eres tu pregunto el ser largate estoy ajustando cuentas si no te vas de aquí también te asesinaré a ti jaja no me hagas reír enano respondió charlie y quien eres por cierto yo soy charlie soy yun y estoy cumpliendo mi venganza así que retírate por las buenas o por las malas oiga señor ayúdeme grito en llanto escuralu tu callate respondió yun seguidamente toma un cuchillo y la apuñala en la cabeza matándola inmediatamente charlie de inmediato le da un fuerte golpe a yun rompe las cadenas y libera a las dos potrancas rápido salgan de aquí pequeñas al parecer charlie aún tenía sentimientos maldito me las pagarás grito furioso yun mientras cogía un machete el cual incrustó en el pecho de charlie y las potrancas se detuvieron a ayudarlo yun aprovechó eso y atravesó el gancho de carnicero en los ojos de atleblomuye pequeñita le gritó charlie y a su uribel pero y usted respondió si uribel no te preocupes por mi me encargaré de él muchas gracias señor le estaré eternamente agradecida respondió si uribel mientras salía de la cueva y corría al bosque a no no lo permitiré dijo yun tomando un un cuchillo el cual lanzó hacia si uribel charlie de inmediato corre donde ella y recibe la apuñalada se retira el machete del estómago y lo introduce en el abdomen de yun jajaja eso no me detendrá charlie toma su hacha y decapita a yun que decías mocoso respondió burlándose charlie estaba a punto de irse cuando observa que el torso se pone de pie toma la cabeza decapitada y se la vuelve a colocar demonios cuando te vas a morir dijo charlie e impaciente yun se pone de pie y empieza de golpear a charlie con un matillo hasta rompe totalmente su cráneo bien por fin me deshice de él jajajaja solo era un hablador ahora encontraré a la maldita de su uribel no debe de haber llegado muy lejos yun se dispone a salir del lugar cuando de pronto charlie lo toma del cuello y lo golpea repetidamente contra algunas máquinas del lugar como es posible que aún no hayas muerto estoy lleno de sorpresas enano ahora prepárate porque te eliminaré de una vez por todas charlie lanza a yun al suelo repetidamente dándole muchas patadas y golpes hasta que ya no puede más luego toma su cuerpo y pretende lanzarlo a una máquina aplastadora de carne que se ubicaba en lo alto de la fábrica pero yun reacciona al último momento toma un cartucho del dinamita se lo lanza justo en la boca lo que causa una gran explosión matando a charlie instantáneamente todas sus vísceras salieron volando y todo el lugar se cubrió de sangre yun toma sus huesos y se hace un collar finalmente sale del lugar muy feliz final alternativo charlie está a punto de arrojar a yun en la máquina demoledora cuando observa que éste está a punto de reaccionar toma un cuchillo y le corta una pata haciendo que éste cayera a la máquina destruyéndolo por completo charlie va donde el cadáver y le arranca el cráneo y sale del lugar lentamente con el cráneo en la mano si te gusto dale like y suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!